Queremos dar cuenta de la estatística de las intervenciones del año 2021 del Servicio de Contraincendios y Salvamento del Ayuntamiento de Torralavega. Me acompaña la jefa de servicio, Eva Martín, que es la responsable de todo lo que pasa, para bien y para mal, que yo considero que este año 2021 ha sido para bien porque no ha habido actuaciones graves, ni ha habido que lamentar ningún tipo de siniestro de relativa importancia. En cuanto a las intervenciones, ha habido 926, volvemos a estar en torno a las mil, que viene a ser lo habitual. En el 2020, como consecuencia de la pandemia, se redujeron. En este caso, se han vuelto a incrementar alrededor de un 6%. Y las actuaciones fuera del municipio, que sabéis que el Parque de Bomberos cubre de forma mancomunada 10 municipios limítrofes, han subido a 229, frente a 215 del año anterior. Se mantiene un poco la tendencia de las actuaciones en torno al 25%, las de fuera de Torralavega. Y, como sabéis, recibimos del Gobierno de Cantabria 450.000 euros para esas actuaciones de fuera del municipio, que compensan las salidas de los retenes y demás que tenemos que activar cuando se produce una incidencia fuera. Este año 2021, ayer firmamos el convenio con Pielagos. Sabéis que la zona sur de Pielagos la cubrimos desde el servicio contra incendios y salvamento de Torralavega. Y la aportación, en este caso, del Ayuntamiento de Pielagos era de 50.000 euros, incluyendo ya el año 2021. Con lo cual, llegaríamos a los 500.000 euros, que es un límite que teníamos ahí pendiente y que siempre reclamábamos al Gobierno de Cantabria el que llegara a esos 500.000 euros de aportación extraordinaria por ese servicio a esos nueve municipios, además del de Torralavega, que hacemos en el Parque Público de Torralavega. Por municipios, también se mantienen más o menos los porcentajes de actuación. De esos 229 intervenciones, se reparten entre Soances, Pielagos, Reocín, Polanco y Miengo, Cartes y Alfo de Llorero. Los números son muy parecidos a años anteriores, con lo cual es de forma repetitiva lo que venimos haciendo. También hacemos mención a lo que son las actuaciones más conflictivas, que pueden ser los incendios, accidentes y rescates, que suponen el 41,8% de todas las actuaciones, que son en total, en este capítulo, 387 salidas. En cuanto al día de la semana, con más incidencia ha sido el viernes, el año anterior fue el sábado, lo que sí se queda patente es que el fin de semana vuelva a ser, viernes, sábado y domingo, vuelven a ser los días con mayor incidencia de accidentes o de incendios. En cuanto a incendios en sí, ha habido 212, frente a 241 del año 2019. Comparamos el 2019 por el 2020, entendemos que fue un año de transición, en el cual no se dieron las mismas condiciones que en un periodo normal. Seguimos teniendo menos incidencias con animales. El tema de las abejas, que en su momento tuvo importancia como consecuencia de la subcontratación, pues prácticamente ya no tenemos incidencias. Y sí que ha habido un repunte de las inundaciones y los achiques, pues como consecuencia de las inundaciones, que en el 2019 recordamos que tuvimos una importante, y en este 2021 también ha habido alguna intervención no tan importante como la del 2019, pero sí que requirió de nuestra presencia. En cuanto a los centros de enseñanza, seguimos sin tener recepción de alumnos que visitan el parque. Como consecuencia de la pandemia, todavía en este 2021 no hemos retomado el tema. Esperemos que a finales de este 2022, en el principio del curso 2022-2023, empecemos a recibirlos. Y en cuanto al personal, somos ahora mismo 30 más 6 de forma continua durante los 12 meses del año, y hemos contratado en el 2021 nueve temporales durante siete meses. La edad media, pues sigue siendo parecida a la de años anteriores. En este caso subimos un año más, 53, y el porcentaje de bomberos que están por encima de los 50 años, pues es el 50%. Las horas extras que también se están incrementando, sobre todo como consecuencia de las diferentes salidas que hay que hacer, como por ejemplo en el tema de las inundaciones, se han ido a 4.343, de las cuales el 64% se ha cubierto con horas de dedicación, y el 36,5% se ha cubierto con horas extras normales. En cuanto a la formación, seguimos dando los cursos de rescate, trabajos verticales, cursos de hidráulica, y procedimiento de incendios confinados en edificios en altura. Ahí la jefatura de servicio cada año programa una serie de cursos, y en función de las necesidades del parque, se van acometiendo de forma anual. Y en cuanto a inversiones, pues hemos tenido, o se han estrenado los nuevos trajes de intervención, que sabéis que teníamos la necesidad cada equis tiempo de reponerlos. También se ha aprovechado para cambiar de a la ropa deportiva, se han adquirido gafas y protectores auditivos individuales, un ventilador de presión, mangueras textiles, detectores de gases. Aquí también un poco, desde el jefe de la jefatura de servicio, nos hacen llegar al responsable, en este caso político que soy yo, de las necesidades. Entonces, tratamos de meterlas en presupuestos, y ahora, por ejemplo, tenemos en licitación, ya prácticamente en fase de construcción, un nuevo camión. Primera salida, que a lo largo de este 2022 esperemos que ya forme parte del parque, porque a nivel de vehículos, el parque no ha tenido ninguna modificación respecto a los años anteriores. Ese nuevo camión, pues era una realidad, porque ya está adjudicado y hay una empresa que está fabricándole, y, como digo, en este año 2022 formará parte del parque de Bomberos. El gobierno da 450.000 euros para cubrir la incidencia que podamos tener en los nueve parques, además de Torra Vega. Dentro de esos nueve parques se dan también Pielagos, que Pielagos, por tener más de 20.000 habitantes, tiene la obligación ya de tener un parque. Económicamente, interesa más que el parque de Torra Vega, que viene dando el servicio junto con el de Santander, pues siga manteniendo esa actuación, y por esa actuación nos aportan 50.000 euros, además de los 450 que ya tenemos del parque. ¿Y los 500.000 salen? Sobre que los 500.000, entre las 229 actuaciones, nos da un importe por salida de 2.183, que es el objetivo que de alguna manera teníamos. Los 500.000 euros, de alguna manera, cubren estos 200 y pico salidas que venimos teniendo a lo largo del tiempo. O sea, en total, el presupuesto que tenéis para esto es esto, ¿no? Bueno, nosotros acudir, acudimos. De hecho, hay también actuaciones fuera, que no he hecho comentario a ellas, porque es un 2%, pero son 19 actuaciones fuera de convenio, que a nosotros, ante un riesgo, una incidencia, un siniestro, pues si nos llama al 112, salimos con independencia de donde sea. Es verdad que nuestra responsabilidad está dentro de Torralavega y dentro de estos nueve municipios límites. ¿El presupuesto anual es esto, no? El presupuesto anual para este tema, sí. ¿La cifra de 30 de más 6 efectivos incluye los 9 temporales? No, son además. Son además. Son 30 de funcionarios de carrera, 6 interinos que están de forma continua desde hace unos años hasta que se cubran las vacantes, y los 9 han sido de refuerzo para verano, para la época estival que hay más intervenciones y se acumulan los periodos de vacacionales y baja un poco la plantilla. ¿Se han contactado durante 7 meses? ¿Cuándo se ha ocurrido? Normalmente hacemos entre marzo y abril, en función de cómo tenga recursos humanos la agenda, pero de abril más o menos hasta diciembre. Este año me parece que han terminado en enero. En enero, sí. Ha entrado.